Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es el mercado de valores y el rol de la superintendencia del mercado de valores. Primero, ¿qué es el mercado de valores? El mercado de valores es una alternativa al sistema bancario. En el mercado de valores las empresas que requieren recursos para ejercer sus actividades captan esos recursos directamente de los inversionistas. Por un lado, la empresa obtiene financiamiento más barato y por otro lado, los inversionistas obtienen una alternativa de inversión con una mejor posibilidad o una mejor expectativa de retorno de esa inversión. ¿Quiénes participan? Las empresas medianas o pequeñas inclusive. Y de otro lado, los inversionistas que pueden ser inversionistas institucionales, AFP, fondos mutuos o pueden ser también las personas naturales que tienen excedentes y que lo quieren invertir obteniendo una mejor rentabilidad, un mejor retorno, una mejor tasa de la que obtendrían invirtiendo sus recursos en el sistema financiero. ¿Cuál es el objetivo del mercado de valores? Las empresas directamente captan sus recursos de las personas. Las personas tienen que saber a quién le están prestando sus recursos. Tienen que tener información. Entonces, las empresas están obligadas a revelar esa información al mercado para que el inversionista asuma y sepa qué riesgo está asumiendo y exige retorno adecuado a ese nivel de riesgo. ¿Quién supervisa la revelación de toda esta información? La Superintendencia de Mercado de Valores exige que las empresas revelen permanentemente esa información para que los inversionistas a su vez manejen la información y permanentemente decidan si continúan invirtiendo o si cambian de objeto de inversión. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad.